Uno de los sueños de todos los iquiqueños es poder tener un nuevo estadio, el cual cuente con todas las condiciones para albergar diferentes disciplinas deportivas y sobre todo para que el fútbol local tenga un recinto de primer nivel para desarrollar campeonatos internacionales en la ciudad. El alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, se reunió con el intendente de la región para presentarle oficialmente el proyecto del Estadio de Iquique Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra. Yo diría que se ha hecho la reunión, que yo espero que no nos falle, que Iquique la ha esperado como 15 años ya y se han frustrado sus sueños. Hoy hemos entregado oficialmente un trabajo que estábamos haciendo con el gobierno, con todos los organismos regulares del Ministerio del Deporte, de Obras Públicas, para la construcción definitiva del Estadio Tierra de Campeones. Municipalidad entregó ya el proyecto, empezó su tramitación, el señor intendente lo ha tomado hoy día en su mano. La propuesta pública la va a hacer el gobierno de Chile. Las platas están comprometidas por nuestra presidenta para que Iquique tenga su estadio y el señor intendente, como se dice, se ha subido al caballo con toda la fuerza y el deseo de ambos, del señor intendente y de mi persona, es que este estadio el próximo año lo estemos inaugurando. Técnicamente, como es Chile, no. Los técnicos nos hablaban de dos años, de tres años. Hay un estadio en Viña del Mar que se está demorando tres años y ocho meses, pero también nuestro representante de deporte Iquique, que nos ponía el ejemplo que, no sé, en Talca, un estadio se logró en doce meses, una cosa así. En resumen, eso es Chile. La burocracia funciona, pero cuando hay un deseo, y yo veo ese deseo y eso es lo que tengo que ser muy sincero, yo veo, aparte del intendente, y de los funcionarios que entendieron y los funcionarios municipales que también le faltan algunos detalles, que nos entendieran a ambos que queremos un estadio ahora y que no se siga esperando otros diez años. Yo creo que la reunión, un siete. Vamos a ver si ese siete se llega a la práctica y estamos cortando la cinta del estadio el próximo año. El nuevo estadio completito para la ciudad de Iquique.